¿Qué pasa Perrimones? Soy Wynhaven y estamos aquí en Battlegrounds, yo os dejo una partidita con Teto Quick, así que nada, espero que os guste y let's go Este muerto, este muerto, este muerto, este muerto, este muerto, pase lo que pase Vale tío, pues entonces ya no hagas antoja ¿Dónde estás? Es un teatro, un teatro no, fuera Lo ha hecho fatal, el de la Scorpion ¿Es el de la Scorpion? No, es el de la S12K Abajo Sí, pero... ¿Dónde tío? ¿Vallestazo? Sí, lo han matado, me dejas salir al puntet ¿Tienes curas? ¿Algo? No Arriba nuestro tú Dios, que no me puto hace ADS tío Espérate que viene otra No, escucha Pum La Pum No 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 Muere ya ¿Algo para que me cure? Sí, no, tío Toma ¿Dónde está su compito? ¿Tienes falas del 7? ¿Del 5? Eh... Del 7 sí Del 5 no ¿Qué hacemos, tío? Porque tú vas a micro UCI Yes Creo que te estás moteando todo el rato Porque estás curándote o algo Sí, 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 que sí, que sí, que voy a... Vale, 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 no sé He escuchado psst O sea, eso es lo que he escuchado Psst, 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 se parece más a secano No sé, se parece a pensar, ¿sabes? ¿Te parece a la ni puta idea? No, pero si escuchas es un... De hecho ya se parece más a no Psst, es de sí, ¿no? No sé Toma, tío Aprende un poco, tío, por favor, eh, tío Cállate ya, tío, que... No, si te doy la M4 en la mano Ah, ¿valas? Eh, pero es que las balas me aprecian bien las balas, eh No, 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 o sea... Tengo 30 solo Y yo 24, ¿verdad? Sobraos, tío Enough Enough, tío, enough Pero tengo una Beryl con 90, la verdad ¡Piscina! ¿Qué hacemos, tío? Me da pereza el de piscina, porque no vamos a... Ya... Vale ¿Queréis ir a... Le veo a través, tío No apunto Sí, sí, le veo a lutear Y le veo lutear Míralo Todo el wallhack Apunto Y ya no le veo No apunto Lo veo Apunto Juegazo, eh Grotti Obviamente ¿Rozhack, al final? Sí Obviamente un puto goti, tío Tienes por cuatro ya a pushar, eh Yo... Es que cien por cuatro Gigi, bro Bronston Tengo la Scorpion también Oh, hey, da, baby ¿The Peacock? Bien No, 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 no Es que cien por cuatro ya a pushar, eh Y ya no, 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 no Que me lo roban Hostia, es que la gente va pegándose De doble en doble, ¿eh? Esto que lo tengo aquí Que ahora tengo en single Ay, ay Eh, tío, el de la UMP Este tío es Master God, ¿eh? No sé, apuntan Tejado Un puto kit, tío ¿Te lo pingueo? ¿Ese de ahí? ¿Alguna mirada decente? Por dos es Toma, toma Uno por cuatro, scroll Joder Eh, balas de cinco Tengo cinco yo Cuide tú Veintiséis Toma, te doy las mías Procura las vendas Yo tengo tres ¿Qué hay, tío? Dale el puto brazo, tío Si no puedo jugar, ¿eh? Me he quedado con la microoce, tío Qué buena eres ¿Buena? Qué buena eres Cúbreme La ventana de la derecha Voy, voy, voy Se la voy a meditar el pasillo Que sea lo que Dios quiera Va en la habitación Tiene toda la piña ahí, tío Ahora estás Nada más subí las escaleras, ¿eh? Tírale eso ¿Qué pasa? Tío, que tenía su cara en mi pantalla Que me he pegado un susto Que no ha sido normal A ver, por favor Que estamos en la puta guerra, tío Ni sustos, ni sustas Vale Vale, capitán Tío, que voy super mal, tío ¿Con qué vas, tío? Nada, a ver Ah, tío, a buscar gente, joder Pull up Pull up, bitches El toxic, tío Vámonos, tío De aquí Vámonos a por el lugar Sí, de aquí Ah, bueno Claro, tío Mira Este título Puseando por los loles, tío Puseando a Puseando a Puseando a todo el mundo Por los loles Por los loles No, porque no tenemos amo, tío Tenemos que lotear No, por los loles, tío Por los loles, vale Si es por los loles Pues por los loles, tío En la garaje no habría Hondo hacia Nosotros aquí Empanados, ¿no? Ya no, tío Que lo he mirado Merudo miedo Me disparan Puseando por los loles, tío ¿Dónde está? Ni idea ¿Coche a la derecha? ¿Coche a la derecha? No sé Sí, un bug a la derecha, ¿eh? ¿Dónde? 75, 75 Por el centro de la carretera ¿Y esto es donde nos disparan? Edificios Me paro en la roja, tío Y coche Ahora uno va a estar a mi derecha también Eh, 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 eh ¿Hola? ¿What? ¿What? Si, si le pegué el 2-Tap Joder, me bloqueo contigo Pero, creo que en el En edificio, sí Cuidado En el este Mi ping Última planta, ¿eh? O sea, el del cielo del todo Sí, ahí, 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 ahí Tía, que... Falso Un disparo a la derecha Me ha parecido escuchar, Quick Hay mucha gente Yo por eso de ti Me metería en la rojita Sí, vale Eso estoy intentando, ¿sabes? Pero... No tendrá... Ah, me ha quedado el casco de una hostia, tío Me da una vez en la cabeza Eh, 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 eh Ay, la zona Ah, se está complicando esta Soy malísimo, tío ¿Qué tal el banjonaris? Que... Me muero Yo tengo vendas y boosters ¿Crees algo? ¡Me muero! Sí, no tengo nada Toma Toma Venga, más vendas aquí Hay que irse, tío Sí, sí, hay que perderte, hay que perderte Pillamos la mierda esta de buggy y nos vamos, tío Que me muero aquí en la zona, eh Vámonos, vámonos Mira, conduce No me sube, ahora Estoy muerto Que no me den Por favor Hostia, es que le he pensado Digo, por ahí no es buena idea salir, ¿sabes? Pero... Quería girarlo, no hago tiempo Vale Eh... Vamos a bunker A lotearlo Vale, me parece No sé, lo loteamos en un pliki, tío Es que así no podemos ir por la vida O sea, yo hago otra vendas, tío Tiene un motillo ahí detrás Yo tengo un casco, tío A ver, está loteado, eh Voy a entrar a un punto rojo Que por cierto me hace falta que no tengo Coche, coche, coche Eso está haciendo, eso está haciendo Delivery loot No Sí, 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 sí Delivery loot Delivery loot Delivery loot Oh, yeah Sí, baby Sí, baby Te has pasado, tío Ya te has pasado Te has hecho un over-extinct, tío Pero te has hecho un over-extinct Oh, por Dios A ver qué llevaban, tío Ya, alejate de mí, tío ¿Dónde está esto? Un es de caída Al menos Oh, 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 oh Este va bien, eh Este era el bueno El equipo tuvo Este era el premio ¿Qué tiene? Que no tienen, tío Esa cosa ¿Sí o no? Qué hijo de puta, tío Vale, voy 1-0-0, tío Con 50 balas del 5 Ahora, ahora, ahora Gestionamos, tío Aquí tienes culata Empuñaduras, 1x4 Eso tengo, eso tengo Vale, ¿qué tienes? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has contado? Un kit solo ¿Vale? Y 50 balas del 5 Y ya Vale Y del 7 voy bien Te voy a dar balas del 7, si queréis Vale, toma Y solo un kit tienes Sí Y 6 vendas Hostias Tampoco es que Bueno, a ver Yo ahora me quedo 2-1-1 1-1-0 Bueno Y de balas Me quedo con 90 del 5 Y ciento y pico del El 7 Bueno, not bad Pues ya está No hace falta que lo tenemos Eh, métete aquí dentro, tío Por favor Se me da pánico ya eso A la mierda un buggy, eh No ¿No? Eso suena algo a la mierda un buggy, eh No, no Te ha petado justo encima, tío Ahora sí Ahora sí Mato, mato, mato ¿Campado? No Ah, salida, salida Bueno, eso ya está en... Sí, 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 sí Se vino el atropello He hecho como los rusos, tío Me traba ahí delante Pero no ha habido No ha habido seguro, tío Unlucky What, what, what Ayuda ¿Qué está pasando? No te había nadie, eh Si no... Eh... No sé Quiere decir... ¿Qué? ¿A la triple de Mirtha? No sé cuál está aquí No, una de estas O sea, la triple de Mirtha ¿Ocho delante? Sí No, por Dios ¿Dónde vas? No, por Dios Qué cosa más fea De mal gusto Horrible Es que... 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 Por mirar, tío Es que está de izquierda Cúbreme de ventana Me voy a tirar peña quick Tengo cinco, eh Así que voy a por ir Me tirando a peña No te voy a mentir No, tío La voy a hacer por allá Esta, joder Bueno, no, pat A ver, las de cinco aquí si quieres, eh Tengo Eso viene aquí, eh No, 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 no Pero bueno ¿Dónde estáis yendo todo? Eh, 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 eh Voy con cinco piñas otra vez Vale ¿Qué hacen los de arriba, tío? Me están poniendo nervioso, eh Van a la Potter, creo, eh No creo, no Casi seguro No Ah, porque no van a la Potter Eh, un quitaqués Me lo pilla Tú, vente Es que me ha chapado para abajo, tío Menudo lleváis Menudo lleváis ¿Dónde estáis militar? Uh, militar Vámonos Tengo el puto ese que se ha en la mano, eh Pero bueno Voy a tener cambio aquí en el inventario Ya Un truco para cambiar de arma la gente en un coche Claro, cruce en puente, tío No tiene que haber nadie ahí abajo, eh Así que cambies de arma Vale SKS M4 Porque obviamente crecería la moto con M4 Claro, ya están viniendo Me paro aquí en la estación del bus, eh Buena Hacemos un control laco de puta madre, ¿no? Tiramos para adentro Sí, 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 sí ¿No te damos? Vale Nada, nada No, no, no Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Bien Y es worth it aparte Si no hay nadie es muy worth it Coche detrás Me giró algo más o más Dios Ah, payaso Buena Toma, pues sí Ahora sí Venga, payaso Es que me estaba baiteando ahí Con el espejo Que no lo puedes atravesar, ¿sabes? Y ahora me la colaste ¿Dónde está? ¿La izquierda del todo? Derecha Ya, ya un hit Pues está por debajo, eh Creo Lo estoy intentando ¿Un hit? Poseo, eh Un poco No, no, no Sí, pues ya, pues ya, pues ya, pues ya Sí ¿Me piqué a la izquierda? Próxima Nos faltan los de la Ah, los de la moto Qué putada, tío Pídame Pídame Boosters, tío Vale En verdad Voy contigo Y nos quedamos ahí ya, eh Vale Y déjame cositas Voy 3-1-0 Vale, le doy al otro yo Hostia Dos motos y un jeep, tío Sobra Chaleco dos fulls si quieres Hay un cara aquí si quieres A ver qué Terapia Vale, voy 5-5-8-1 Y Valar de esto Vale Me renta la mano ¿Qué te ha pasado? Que me he dado ahí contra el brazo del micro A cursa y a todo Ah, imposible Ah, un drop en mitad del mar Gente nadando, tío Estás atento a eso Sí, sí Lo estaba mirando He visto el drop Pero ha sido una locura Que haya chapado para aquí, tío Hola Sí, 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 tío Y yo estaba viendo lo coleado, tío Que siempre lo digo Si está militar, tío Y ahora que no lo he dicho Y lo hace, tío Esto pasa una vez cada 20 Lo he pensado Pero digo Nada, tío Es imposible Pero no hay nada a decirlo ¿Dónde ha sido eso? No Un coche más mínimo Míralo Ahí viene, escándete No te estás rompiendo mucho Espera, ¿qué no me ven? Amigazo Que no, que no Que no, que no Teo, soy invisible, quick Otro más Tengo que elegir El charro del casco del 3 Pero bueno Ahí van los dos El 1, eh Ahí van los dos Ah, vale, vale Se me ha dado un casco del 3, tío Tiene un SLR este Eh, me lo voy a pillar Vale Más gente en gasolinera, eh Tiene que venir alguien más Tiene que venir alguien más Espérate Ahora del sitio Voy a pillar un poco más Hay que pirarse, eh Viene un coche, viene un coche Viene un coche, viene un coche Nice Gusteate, de mientras Dale, que me guste Para llevarse los kills Tío, mira La he llevado por ti, joder Uy, que venía el Dacia Que me he pegado un susto Me he cagado brutal, eh Vale, 5-7-0, eh 5-7-0 Sí, algún Red Bull Si te es un par Espérame un esto Espérame uno, aunque sea Estas zonas nunca me acaban de convencer Nos chapó una muy parecida Cuando la partida de la niebla ¿Te acuerdas? Sí Que yo iba solo con AKM Que hacía el reto de Con el primer arma que Que veía más o menos factible Una nadando, eh No, ya no El Circus 8 está matando bastante Hay otro nadando ¿Dónde? No lo sé Ah, lo veo Hostia, me tiene en ángulo aquí ¿Dónde va? ¿Buena? Eran dos Eran dos en el agua El Circus ese también estaba en el agua No, no, que el Circus se está matando gente, eh Sí, que está ahí Está ahí en el este En el pincho ese de mierda, tío No sé cómo llamarlo No sé cómo se llama No, 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 no ¿Tiene que arribar a su compi ahí? ¿O dónde lo has noqueado? Aquí en el container Lo he noqueado O sea, tiene que cruzar entero, ¿no? Sí No, tío Muérete ya Sí, tío, se moría el cabrón Nos cierra bien Pero ahora se supone que quita todo el agua, ¿no? ¿Se nos cerrará ahí en las casas o qué? Eh, gente Ahí, en mi ping, eh La casa blanca La grande blanca, eh No el garaje Nos quedan seis Tres duos Dos duos y dos solos Por doscientos quince Tiene que dar alguien también A lo mejor alguna ratilla por detrás No sé La parte buena Que estamos de puta madre, eh Hombre, no estamos nada mal, ¿no? La verdad, eh Nada, nada mal Eh En las rocas, tío Sí, mira que lo estaba mirando todo el rato, eh Abajo, orilla, orilla, orilla Abajo Ese tío está fatal, ese tío ahí, eh ¿Ahí? O sea, la derecha del todo, digamos, de la orilla Sí, abajo Ahí, en ping A pie de agua Sí, sí, pero que hay dos solillas, menos sería, vale Ahí disparo, donde disparo Sí, 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 ya está, está mirando, está mirando ahí Yo trabajo arriba del árbol Sí, son dos más, eh Esa buena mucha uno Es que no tengo casco, tío ¿Queréis pegaros entre vosotros? El de la casa blanca me da Me dispara, joder Bajo contigo un poco Arriba Buena ¿Falta el de abajo? Sí ¿Qué está haciendo? Va a palmar por la zona ¿Falta el de abajo, seguro? Esa es 100, míralo, la dando He matado a este Oh, hey, tío Partidaza Muy buena, tío Hola, ese teleport ¿Cuánto estás hecho? Ya El de 12 El de 13 25 Y sí Vamos a ver Anteo Ah, para No te suicide No te pierdas ¿Dónde? No te pierdas No te pierdas